Con la participación de una gran cantidad de adultos mayores de Mulchen se llevó a cabo la bienvenida al programa de apoyo integral al adulto mayor vínculos, el que tiene como objetivo trabajar con ellos en base a un acompañamiento continuo. La actividad estuvo encabezada por el alcalde Jorge Rivas, quien estuvo acompañado por el Ceremia de Desarrollo Social Juan Eduardo Quilodrán, la representante del Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama Karen Anacona, el concejal Pedro Amigo y la presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor Aide Contreras. Este programa trabaja directamente con los adultos mayores más vulnerables que viven solos o con una persona, permitiéndoles fortalecer su identidad, autonomía y sentido de pertenencia a través de herramientas psicosociales para que así se vinculen con la red de apoyo social de la comuna y también con sus pares. El Ceremia de Desarrollo Social Juan Eduardo Quilodrán valoró el trabajo que ha realizado el alcalde por los adultos mayores y sostuvo que existe la posibilidad de iniciar una tercera versión de esta iniciativa que permitiría tener en total a 90 inscritos. Y lo más probable, como le decía yo al alcalde, en este año lancemos una tercera, que tengamos 90 adultos mayores. Este es un programa extraordinariamente eficiente, digamos, y que llega al corazón del adulto mayor. Son adultos mayores que están en su mayoría solos y la verdad que combate este programa uno de los principales males, digamos, del adulto mayor, que es la soledad. Este programa permite vincular, como su nombre lo dice, el adulto mayor con otros adultos mayores, vincularlo a la red pública, privada de la comuna, acercarle al CEFAM, que participen de alguna organización social. Le entregamos un bono además que es mensual, que es de libre exposición y que en definitiva ayuda a recuperar la dignidad, como nos ha planteado la presidenta de Chile, de este grupo etario tan importante como son los adultos mayores. En tanto, el alcalde Jorge Rivas manifestó que una de las áreas prioritarias para la actual administración municipal es trabajar por los adultos mayores, para lo cual se van a fortalecer los programas ya existentes y se crearán nuevas iniciativas para ir en beneficio de ellos. Nosotros hemos establecido como área prioritaria dentro de la comuna, también dentro de la municipalidad, trabajar con el adulto mayor y por el adulto mayor. Por eso es que hemos desarrollado durante el periodo anterior como alcalde distintas iniciativas. Esas iniciativas las vamos a fortalecer, pero también vamos a crear otras de acuerdo a nuestro programa de trabajo 2016-2020. Simplemente este tipo de alianzas con el Ceremi Desarrollo Social, sin duda lo que hacen es entregarle mayor dignidad y mayor alegría a nuestra gente. Vamos a seguir trabajando de la misma forma y vamos a seguir fortaleciendo este tipo de lazos que se da entre el gobierno y las municipalidades con la única finalidad de que nuestros adultos mayores vivan mejor en una comuna que también crece con la finalidad que ellos cada día también se sientan, que son parte de una comuna que los acoge, que los aprecia y que los valora cada día más. Por su parte, el concejal Pedro Amigo destacó que esta iniciativa les permite relacionarse con sus pares y tener una vida más amena y que se sigan sintiendo personas útiles para nuestra sociedad. Muchas veces están en casa, solo, tienen una vida muchas veces solitaria y que esto les permite, como ya bien yo ya lo destacaba, relacionarse con sus pares y poder tener una vida mucho más afable, mucho más amena y que ellos en lo personal también se sientan útiles a la sociedad. Como nosotros, cierto, consideramos que siempre es importante estar al lado de ellos apoyándoles con estas iniciativas. Cabe destacar que esta iniciativa se desarrolla gracias al apoyo de la Municipalidad de Mulchen en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor y atiende a 60 personas que están inscritas en las dos versiones que se desarrollan actualmente en la comuna.